Sí, señor, y de inmediato vamos a compartir con ustedes algunos datos importantes de quién será nuestro primer invitado de la noche. Una persona a quien quiero y admiro mucho y una institución en República Dominicana dentro del mundo de la opinión. Miren de quién se trata. Julio Jacime estará con nosotros a partir del próximo segmento. ¿Y dónde van? No se muevan, Ani. Ya regresamos. Yo estoy súper feliz, señor, de poder contar con su compañía una vez más. Déjenme ponerme pretenciosa, porque esto es lo que llamo una viga. Usted sabe lo que es una viga, ¿verdad? Sí, cuando no ha invitado, tú siempre me invitas. ¡Mire! Eso nunca, al contrario. Cuando no aparece alguien. Usted ha trabado, don Julito. El hombre se administra muy bien y no es para menos. Y con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, nada mejor que contar con toda la experiencia, la sapiencia y esos criterios tan sabios que tiene usted. Don Julio Jacime, cariñosamente. Julito Jacime. Don Julio, ¿por qué usted me tenía abandonado? Bueno, porque tú siempre tienes cuarto bate aquí. Tú no falles en eso. Y mire, tengo aquí en mis notas una declaración que dio, que dice que usted va a trabajar hasta el día que muera. Estoy pensando en eso, pero a lo mejor me muero antes. ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Lo libre Dios! Justamente, estaba reclamando algo hoy. Se quedaron los contertulios medio boca abiertos. Porque dije, mira, en este país, yo solamente reclamo un solo tema, un solo mérito. Y es el tiempo que uno tiene en esto. Porque, ¿verdad? Si nadie puede señalarnos a uno que le hemos hecho daño a nadie. Y la experiencia, decía, en el sector salud, SENASA, Servicio Nacional de Salud, Luis Abinader y la vicepresidencia. Cuando ellos nacieron, ya yo era médico. Claro. Pero usted ha sido profeta. Ya yo lo dejé. Lo dejé hace mucho, pero fui médico. Estaba graduado ya. Pero usted ha sido profeta en su tierra, don Julio. No, tú eres. ¿Por qué dice que no ha recibido como reconocimiento del tiempo? No, yo no estaba pidiendo reconocimiento. Estaba reclamando un derecho a decir cosas. Porque yo creo que una gente que tiene más de 80 años en medio de todo, tiene algo que aportar y nadie se puede autoproclamar como que es el depositario de la verdad. Y eso lo tiene uno todos los días. Igual que la negación que le hacen a la nueva ola de la gente de esta que es popular. Nosotros, tú y yo nos sentimos celos por ellos. Hacemos nuestro trabajo y ellos cagan el derecho. Si le va bien, fenómeno. Tienen su público. Y si eso es lo que va, eso es lo que va. ¿Cómo uno se va a poner a ir en contra de una corriente en una época que a lo mejor estamos terminando nosotros? Por lo menos yo, tú no, a ti te quedan como 50 años todavía. Ay, diga el riesgo. Pero sí, más que todavía tan bonita y tan jovencita que está. Ay, 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 qué emoción. Ocúpense de decirlo mucho, a ver si se hace el milagro. Que corre la voz, ¿verdad? A ver si se hace el milagro. Corre la voz. Don Julio, de las múltiples cosas que ha dicho con muchísima responsabilidad. ¿Qué usted piensa? O sea, usted ha tenido la oportunidad de ver el desarrollo de la política en República Dominicana. De ver diferentes mandatarios, de ver distintas formas de hacer política. Inclusive por ahí viene una generación emergente que proclama mucho el hacer una nueva política. Eso es para generar un cambio. Inclusive están usando la palabra, una palabrita que acusan al gobierno de usar pop y esas cosas. Pero mira, yo te voy a decir algo. Bueno, recientemente le dije personalmente a Ramón Albuquerque que entienda que la política no es decir G.P. Morgan, esas cosas que él sabe muchísimo, sino que tienen que entender, él y Guido Gómez, que el que está gobernando no necesariamente tiene que tener las condiciones de ellos, ni que ellos superan a nadie. Y que hay problemas que no se pueden resolver en el mundo y aquí hay problemas que no se pueden mejorar un poquito. ¿Cuáles? Por ejemplo, el problema árabe-israelí. Que se olviden que eso está en la Biblia, tiene todos los años del mundo, no se va a resolver. El problema domínico haitiano. Pero el miedo es de lo que está comenzando, don Julio. A que nos afecte. No, claro, no, y que las circunstancias no son las mismas. Ahora si hablamos de una tercera guerra mundial que se puede armar. Eso es lo grave, que todos los días es peor. Entonces, en vez de aminorarse el problema, el problema domínico haitiano. Bueno, eso ha estado 22 años Balaguer, ¿verdad? Y de buenas a primeras se ha puesto que en un momento pensábamos que iba a haber guerra. Pero eso no se va a resolver ni con Balaguer, ni sin Balaguer, ni con Luis, ni con el otro. Y hay un problema en el día a día de nosotros, que tú dices, la vivienda se puede resolver, el techo. Sí, se puede mejorar. ¿Se puede mejorar la educación? Sí, se puede mejorar la educación. ¿Se puede mejorar la salud? No. ¿Por qué no? Seguirá, seguirá, porque es que tiene que haber una disposición, que no es gubernamental. Si tú coges los sectores, los... Pero el sistema de salud, el gobierno que lo maneja, don Julio. No, pero tú, oye, Mayana, los protagonistas de la salud, el gobierno es uno, pero tú coges el paciente. El paciente es un asegurado, ¿verdad? Ese asegurado paga su seguro, una parte de él y una del patrón. Hay uno que recibe el dinero, que es la tesorería, y le paga las ARS. Las ARS te dicen, mira, tú tienes derecho a esto, pero con cosas que no se dicen. Por ejemplo, es un negocio. Y como decía un amigo tuyo que murió, decía, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que no se dice? Se dice, no se dice que una persona con una enfermedad terminal no es negocio para las ARS. No se puede invertir en esa persona, pero no lo dicen. Entonces, ¿qué hacen? Le pasan eso al gobierno, alto costo. Pero el que tiene un cáncer, lo que quieren es salir de él. O que salgan mañana, o que salgan hoy. Sí, pero es así, es así que ellos piensan. Es una lucha de interés. ¿Para qué invertir? Ellos son los políticos, ¿no es cierto? No, no, no. Los pacientes, la ARS. No, el negocio, el negocio de la ARS es no invertir en enfermedades. Y cuando son catastróficas, menos. Para tener menos obligaciones. Otro seguro, porque menos gasto, imagínate tú. Hay medicamentos que cuestan lo que tú pagas en un año. Yo lo sé, terrible. Entonces, eso son las cosas que no se van a resolver. Y si tú sigues a la farmacia, ¿y la farmacia es que fabrica? No, fabrica a alguien. Y ese que fabrica tiene una licencia. La cadena hace que algunas cosas en la vida o no se resuelven o se puede hacer muy poco por eso. Yo le tengo una pregunta, porque a mí me están haciendo señas que tenemos que ir a una primera pausa con esta interesante conversación. Ojalá que hagamos muchas pausas, quiero decir que hay muchos anuncios. Yo tengo una declaración suya de julio 23 del año 2020, que usted reconoce que hizo todo lo posible para que Abinader perdiera las elecciones. No, yo te lo voy a contestar ahora o después de la pausa. Después de la pausa. No, es que él sabe, porque él es de este medio, es televisión. Señores, don Julio Jacín con nosotros. Me siento súper honrada. Eso te lo dijo, ¿verdad? No, yo dije peor más, otra cosa. ¿Más? O sea, peor que eso. No, yo le dije a dos amigas que están cerca del presidente, familiares de él, que me reclaman un día. Estábamos en la iglesia en una misa de difuntos. Me dicen, caramba, Julito, pero siendo tú árabe, tú no estás con nosotros. Digo, mira, Rafael Abinader y yo éramos muy amigos. Aquí en Colorvisión hicimos muchísimos programas cuando era contralor de la República. Y yo creo que Luis es producto de un grupo de sectores que tienen propuesto sacar al PLD del poder. Eso era lo básico. Y yo le dije a esas señoras, miren, yo era amigo de su papá y él me reclamó esto cuando era candidato en el 16, antes de morir. Que por qué no. Y lo que pasa es que yo tengo un compromiso que no es económico con Danilo. Porque Danilo, que no es Leonel, ni nunca fue Leonel, aunque eran, me trató diferente. Y hay a veces sobornos que son baratos, que es buen trato. Y yo le dije a esa señora, no es que yo no quiero, que yo me voy a oponer a lo que pasa es que aquí solamente se elige uno. Y yo quiero que Gonzalo sea el presidente. Me dice, ¿y por qué? Digo, porque el país tiene una crisis y va a empeorar. Acababa de arrancar la pandemia. O sea, que tuvo cinco meses de pandemia. Digo, y este problema, uno que lo esté manejando, aunque sea Gonzalo, va a ser gran hilo el que va a encaminar eso. Y ahora después de estos tres años de gobierno, ¿usted sigue pensando igual? Pero no, ¿cómo voy a estar pensando en qué pudo haber? Ni él lo está pensando. Ahora, lo que pasa es que este gobierno no es una improvisación. Planearon un programa de gobierno. Bueno, vino la pandemia y le cambió el programa. Pero en el programa, cosas ellos no cambiaron. Por ejemplo, ellos le dieron independencia al Poder Judicial. Encárguense del PLD. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, que encargaron al PLD para él no meterse en ese lío. Entonces, eso está bien planeado. ¿Y se está respetando el debido proceso, don Julio? No, sobre el proceso yo creo que tiene una falla que dañó todo, que es demasiado específico. Porque es una persecución a Danilo, a más nadie. Entonces, ese fue el disparate y además se buscó la persona que tenía matirria contra esa gente. Pero el pueblo ha saludado esa independencia. El pueblo, no una parte del pueblo. Lo que pasa es que aquí, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y yo la he saludado porque aquí ellos no han cometido ningún delito. Ellas lo cometieron en la especificidad de su persecución. ¿Por qué aquí nada más se toca el procurador de Danilo, el guardaespaldas de Danilo, la hermana de Danilo, el hermano de Danilo, el ministro de Hacienda de Danilo y el ministro de la presidencia de Danilo? Y más nadie. Pero se han denunciado casos de corrupción de este gobierno. Lo que pasa es que no se le ha dado curso en la justicia. Yo no sé. Yo no sé. Se denuncia porque hay un problema. Y lo sabe Abinader. Y lo sabe todo el mundo. Que donde hay hombres hay corrupción. Porque ¿cómo van a evitar un partido que tenía 14 años, 14 años, 14 años fuera del poder? Pero es una muestra de que él no la tolera y de que aboga por transparencia. ¿Usted no cree? Yo no creo que él esté apoyando nada. Ahora, todo está planeado. Fíjate que independiza el ministerio público. Pero por otro lado, a los dos que aspiran su posición no le da cargos. Entonces, hoy tú sabes lo bien que estaría este país con don Ramón Alburquerque en minerías y energía. Pero no fue que ellos dijeron que no. A Guido, que le dijeron que no. Le dijeron que no después. Entonces, ah, y te voy a poner para que confiere contra mi reelección. Porque eso es lo que ellos quieren en el puesto de él. Eso no hay que darle. Todo ha sido bien. Yo creo que estuvo bien. Ahora, fue cambiado porque otra cosa, no préstamo, sí préstamo y no impuesto. Esas son cosas que se decidieron y que no se improvisaron. Dos cosas que vinieron en contra. Número uno, la pandemia. Y número dos, Haití. Que puede incidir mucho en el resultado. Pero Luis Abinader gana las elecciones, es la persona que tiene mayor aceptación o que tendría mayor cantidad de votos. ¿Usted cree que se va en primera vuelta? Eso es lo que yo... Y la alianza, cuéntame de eso. Yo entiendo que el hecho de que estén muy triunfalistas, de que se va en primera vuelta, tiene sentido. Pero deben ir al paso. Porque yo estoy seguro que puede ser, seguro que pasa del 48, pero yo no estoy seguro que llegue al 53. Ese es el problema que yo tengo. Pero eso soy yo. Es 50 más uno. No creo que el 50 más uno deba estar afectado. Se debe trabajar para conseguirlo. ¿Cómo? Coge a Lionel, porque es Lionel, no es Abel. Porque el PLD se logró, está la defensiva. Pues no sabe cuándo lo van a meter preso. Es nada más que el que falte Danilo ya. Y tiene otra cosa. Luis necesita al PLD. Lo necesita. Pero lo tiene preso. ¿Qué va a hacer? Ese es el 51. ¿Y qué usted cree de esa alianza? La alianza no va a avanzar mucho de ahí. ¿Usted cree? No, porque la alianza nada más tuviera éxito si fuera en primera vuelta. Para ganar en primera. No, pero que quede en segundo con la alianza. Entonces, numéricamente... Mira, yo creo... Si hay segunda vuelta, gana la oposición. Ganaría que Lionel, por ejemplo. Lionel o Abel, el que quede en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la militancia del PLD y la militancia de la fuerza del pueblo no van a preguntarle ni a Danilo ni a Lionel. El que quede en segundo ellos van a votar. Porque son su gente de ellos. El pleito fue de ellos dos. Y le dijo a Lionel el 27 de... ¿Qué? Abril. Sí. El mes cuatro. Que así no se hacía política. Con relación a planteamientos. Bueno, él critica lo que él hacía. Yo no me explico por qué. ¿Por qué se arriesga? Ahora, tú tienes que entender que el político de mayor experiencia que hay aquí, 12 años de presidente de la República y 20 años de presidente del PLD. Y además no es un loco viejo. Pero se equivoca. ¿En qué se equivocó? En pactar te voy a ser presidente. Eso, yo entiendo que no se firmó, pero se habló. Tenemos que hacer otra pausa, mi querido Don Julio. Don Julio, usted ha asumido muchísimos riesgos. Le canta la verdad a todo el mundo en su cara y ya está. ¿A usted lo han amenazado? No, nunca. ¿O lo han querido extorsionar? No, niño. Ni yo he extorsionado a nadie. Pero me lo vas a responder cuando regresemos de esta pausa. Ni yo he extorsionado a nadie me ha extorsionado. Y la extorsión es una profesión. Oígame, qué contundencia. Él me va a abundar sobre ese planteamiento. ¿Cuándo regrese? Nos quedamos en una expresión muy contundente. La extorsión es una profesión. Profesión que la aprendimos de niño cuando decíamos en la escuela, si me atacan digo. ¿Tú te acuerdas? Esa es la primera, era la primera. Hay a tu merengue que dice así, don Julio. Si me atacan digo. Y entonces ahí comienza la primera expresión. ¿Lo han amenazado mucho, don Julio? No, nunca, nunca. ¿Le han ofrecido coima, por ejemplo? No, no, nunca, nunca. Porque siempre hay como, como yo le digo, escepticismo con relación al periodismo. No, la única cosa que nosotros en principio, en principio, pero lo cortamos, eran algunos relacionadores públicos que le decían a los jefes que para ir a los programas de televisión había que pagar a los productores. Para yo ir al de llana hay que buscarle unos cuartos. Nunca jamás en la vida, jamás en la vida. Pero se atrevieron al principio a hacerlo. Y paramos eso. Tan pronto le preguntamos, a ti te cobraron, a ti te pidieron. Y ahí se acabó el programa para siempre. ¿Y usted ha sido difamado, don Julio? ¿Perdón? ¿Usted ha sido difamado? Pues por todos los días. Hasta en el mismo programa mío. No lo puedo creer. Si me lo viste. ¿Y quién goza hacer una cosa así? Mira, ya en este programa nada más es bueno por dos cosas. Primero va todo el que quiera. Y pueden decir lo que quieren, inclusive difamar. ¿Y a usted le da igual? Porque a esta edad, ¿qué daño me van a hacer? Pero su familia sufre, ¿no? Sí, ay sí, ay sí. Le molestan sobre todo a los varones. Claro. Sí, porque las hembras decimos que no se enteren. Es verdad. Sí, porque las mujeres sufren mucho esas cosas. El otro día estaba con su hijo en Palacio, que estábamos en la Semanal. Ay, en la... Qué bonito, cómo compartió. En la LA. LA, ajá. Sí, uno lo dice en la Semanal, pero eso lo había visto. Pero yo creo que si él vence esos puntitos para la primera vuelta, él, es más, yo te digo más, debe de ser. ¿Ya usted lo está queriendo entonces? ¿Ya usted lo está queriendo? ¿Qué? ¿Qué estoy? ¿Que ya usted lo está queriendo? No, 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 ni lo quiero ni lo odio. Tenía un compromiso con el otro, ya. Tú no puedes ser bígamo, tú no te puedes casar con dos hombres, tú no con uno solo y tienes que botar uno para vender, pero no es quien lo quiere a los dos, porque eso es un problema. Y dos mujeres sí es problema. Oiga, pero esa lealtad suya es una cosa, porque es de transfugismo que estamos viendo, señores. Pero yo no me pasa, es que yo no tengo nada que ver con el PLD, yo acabé ese compromiso, era un compromiso que teníamos él y yo, porque yo quería que él se reelija. Cuando Pompeo vino y le dijo por teléfono, no más PLD, entonces me dijo, don Julio, lo que usted iba a hacer por mí, hágalo por Gonzalo. A mí me encantan los sinceros. Y se acabó ya, ya se acabó el problema. Y que usted lo puede casar con dos hombres. Y ahí terminó el problema. Mira esa familia. Porque te veo en la lealtad. No, no es lealtad, es que uno tiene, a veces, compromisos. ¿Y qué usted cree de todo este transfugismo, don Julio? Que de repente, un día, un día, señores, eso es literal. Es que es un ladrón, es un corrupto, y al otro día están levantándose la mano. Tú acabas de tratar un tema, que puedo hacer un aporte, para que en la última pausa ya tú la puedas hacer y yo me vaya. No, ya, aquí es. Mira una cosa ya. Cerramos, cuéntame. Ese tema de transfugismo va a ocasionar la única razón, ni Haití, ni los precios del petróleo van a traer tantos problemas como estos que te voy a decir. Cuando el PLD ya inscriba todos sus candidatos, el PLD no, ¿cómo se llama? El PRM. La PRM, inscriba la cantidad de personas que entienden que ellos debieron ser los candidatos. Un lío grande también. La suerte que Guido y Ramón se alinearon, pero si comienzan a repetir lo de las romanas, de que si no me dan de beber, lloro, ahí se puede ir y cambiar la situación de febrero. Y febrero es importante para Maya. Febrero para mí es lo determinante con relación a Maya. Sí, porque con todo eso alcalde. A mí me lo preguntaron y dije, hay que esperar qué es lo que va a pasar en febrero. Eso es lo que pasa. Y esa gente se puede perfectamente alinear con otros partidos. Que lo están esperando, ¿eh? Lo están esperando. Los otros partidos... Capaz, después de que se han ido, volver al otro. Sí, porque es que aquí ningún partido tiene ganadores en todas las posiciones. Lo que está esperando es que se muevan. Y además, ¿sabe qué me da coraje, don Julio? Coraje no. O sea, que tenía un invitado aquí el otro día que hice alusión a un nuevo candidato que es muy bueno y muy potable. Y entonces, no, pero lo que pasa es que tienen que tener la base partidaria. Señores, hay que votar por la gente. Por la gente, por quien te ofrezca mejores opciones. Ya no ofrezcan y ya no votan porque me conviene. Mira, Danilo Medina le hizo un lío a Leonel. Le llevó su principal colaborador. El alcalde de Santiago. Ese era un hombre de Leonel. No, yo sé. Se lo llevó. Sí, yo sé. Tú le vas a hablar ahora a Bérdica de Leonel. Ni loco. Bueno. Eulio, lo que yo quiero, que en mi país en algún momento... Eso no existe. Eso que tú quieras ya no existe. Votar por lo que es mejor. Por la gente. No, no, no. Es que la política partidaria aquí ellos creo que es lo que tiene miembros más del país. Con quien me convenga. Eso es terrible, don Julio. Pero los brazos levantados. Hoy, ladronazo, no sé qué. Y 24 horas después. A Haití. ¿Cuánto te quiero? La frontera. Perdón. La frontera. El tema del transfugismo cuando nombren a los candidatos. Y los colaboradores que hoy no van a colaborar. Pedirle al presidente, ya te pensé, se acabó. Pedirle al presidente públicamente que jure que lo van a nombrar. Mire, vamos a dejarlo ahí. No, no, no. Vamos a dejarlo ahí. Lo de Zorrillo Osuna. Lo de Zorrillo Osuna fue fenómeno. No, el mundo se acabó y no nos va a dar cuenta. Mire lo que le tenemos ahí de sorpresa. Porque yo sé que usted es muy familiar. Hola, abuelo. Te quiero mucho. Quiero decirte que me gusta mucho lo que haces en tu programa. Todas las entrevistas a personas importantes. Y que nos felicitas cada año en nuestros cumpleaños. Te quiero. ¡Bien! Gracias, gracias. Pero es que tienen los ojos vidrios. Gracias, eh. ¿Tienen los ojos vidrios? ¿Cómo es? ¿Quién? Pero seguro son mis nietos. ¡Ay, qué lindo! Un aplauso muy fuerte, señores. A nuestro querido invitado, don Julio, así. Yo no sabía que me querían tanto. Claro, don Julio. No lo ve. Ay, pero me encanta. Gracias, Diana. El chiquito. Gracias. Él se acaba de aprender a hablar. Él se lo tiene mucho de. Me encanta dormir en tu casa, abuelo. Sí. Y cuando vamos, tú le hicimos. Qué lindo, don Julio. Gracias, Diana. Qué bueno que la familia para usted es tan importante. Bueno. Yo creo que eso es lo vital. Eso es todo. Eso es todo. Es lo prioritario. Don Julio, por muchos años seguir teniendo. Gracias, Diana Tavares. ¿Eh? Gracias. De verdad. Y tenemos que volver a juntar porque lo que viene es bueno. Y ahora viene duro. Son nueve meses duro. Un parto. Un parto. Con forces. Esperamos que sea en paz. Sí. En soberana paz. Ojalá que no haya segunda vuelta. ¿Eh? Y que salgamos de eso temprano. Sí, no creo. No creo. Aunque yo no creo. Bueno. Pero vamos a ver. El tiempo dirá. Gracias por estar aquí. Continuamos. Quien sepa dónde va todo a moverte. Jamás. A flor de piel continúan las emociones luego de la pausa con Yatna.